¡Sobres, Jodines! ¡Ahí te va! Miren, güéchanse este truco, que voy a hacer con la escoba. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Aveja! ¡Existió! ¡Solo en un sueño! ¡Eh, Don Riatón! ¡Ah, qué tal, niños! ¡Qué pedo, Don Riatón! ¿A dónde va? ¡Ah, no! Pues a la construcción, mijo. Pues voy a hacer unas chambitas, ¿no? ¡Oh, Don Riatón! ¿Y qué hace con esa mochila de niña tan curada? ¡Miren lo que tiene! ¡Hincha, squincha! ¡Tú cállate, que me la prestó la chiligrina! ¡Ah, se ríen! ¡Se ríen, culo! ¡Es más, pues tú! ¡Toma! Y si no quieren terminar igual, por objetos pinches escuincles, me los voy a llevar a la obra para que sepan lo que es chambita esta vida. ¡Sas! ¡Sas! ¡Y que yo ha circulado! ¡Y que levantaba bloques! ¡Y que ¡Sas! ¡Órale, pues! ¡Fuga! ¡Vámonos a la velga! ¡Vámonos, vámonos! A ver, niños, les recalco. Entonces, los voy a andar explotando de día a noche. ¿Entienden? Entonces, no los quiero ver hueveando a ninguno de ustedes. Los quiero ver a picaditos, ¿eh? Ninguno haciéndose pendejo. Así que pónganse las pilas. Y más rápido acabamos, ¿ok? Simón, don ratón. No, no, no. Espérate, chavo. Espérate. A ver, si les aclaro. Aquí no me digan don Ramón. Aquí únicamente me pueden decir maestro. ¡Sí, maestro! ¡Sí, maestro! A ver, entonces, niños. Kiko y el chavo. Entonces, lo que les voy a encargar a ustedes es que me muevan estos sacos de cemento. Necesito que me los pongan al lado del colado para que lo vayan preparando. Ya luego, después, usted, mi popis, va a recolectar los tediques que están allá y me va a recolectar, además, la varilla. Y usted, mi ñoño, bien fácil. Ahí tenemos unas paredes con las que las cagamos ahorita hace rato. Entonces, van a necesitar que te cuelgues allá de las cuerdas que preparamos y hagas de bola de demolición. A ver, pinche don Ratón. ¡Tú, soy el hijo del arco y ya no vengo a chamear! Ya deja de chillar, ñoño. Aguántate como los hombres. ¡Aguántame, perro largueta, culero! ¡Sí, ñoño, no mames! A los culos no se hacen codidos, ¿eh? Hombre, mira nomás. Esa Margot sí es una de esas rubias, pero de las gotas. ¡Ya suelta de la velga, chavo! ¡Yo soy el que tengo que llevar de cemento! ¡No, yo la voy a llevar, güey! ¡Péstame, don! ¡Se va, don pez, pendejo! ¡Lávela! ¡Es mía! ¡Ahora! ¡Mami, que le pegué al don Ratón! ¡Ahora, pinches escuincles! ¡Ay, cabrones! ¡Eh, nomás ya me dejaron como milanesa, cabrón! Es que fue sin querer queriendo. ¡Oiga, maestro! ¡Ya valió verga! ¡El pinche Godín es ande de huevo en otra vez ya se quedó bien dormidote! ¡Hombre, mi ñoño, ni te preocupes! Es más, avienta el alcoholado para que sirva de cimiento y así dure más la obra. ¡Ah, ya! ¡Es pa' ponerle alma a la casa, si ya lo entendí! ¡A ver! ¡Hoy! ¡Horle, culero! Hombre, mira nomás la Maribel Guardia. Yo sí te venía dedicando las mañanitas, mi reina. ¡Ya nomás ese delineado, flaca! ¡Oiga, Rondamón! ¿Qué pasó, mi chavo? ¡Ya ando bien cansado! Llevamos desde aquí desde las seis de la mañana y en el pinche solazo, no mames, ni una torta de jamón. ¡No, pues espérate todo lo que nos falta! Ahorita viene el arqui y necesito que me limpies todo el cagadero, mira. Recógeme todas las caguamas que tiraron tus compañeros y de paso las botellitas de miedos. ¡Me las avientas al colado, por favor! ¡Muita madre! ¿Y la nieve de qué la va a querer o qué? ¿Saben qué, Rondamón? ¡Ya estoy hasta la verga! ¡No mames, se cayó en el colado! ¡Tenía que ser el pendejo del chavo! ¡Y era lo que hiciste, pendejo! ¡Ya le pegaste al arqui! ¡Pues sin querer, queriendo! Dejando eso de lado, la construcción le está quedando muy bien, pero... ¿No creen que le falta algo? ¡Ah, chinga, pues el techo! Pero pues todavía no terminamos ni de construir la barra. No, no, no. Algo más importante. Pues podría ser el baño, porque nada más voy a miar allá en la esquina. No, pues... Si no es eso, pues la loseta, todavía ni la queremos quedar. ¡La puerta, pendejo! ¡La puta puerta! ¡La puerta! ¡Me tuve que brincar la puta barda y ya bajé como 50 kilos! Ya no importa. Descargué unas fotografías en internet para la casa. Este es un regalo. Un regalo para Ñoño. Y quiero que quede bien, mamalona. No mames, pero ahí ni va a caber. Está bien, pinche panzón. ¿Qué dijiste, chavo? Nadie se me chispoteó. Al menos Ñoño sí va a tener casa. Filmora11 es un programa que te permite grabar y editar en una calidad impresionante. En donde también podrás encontrar múltiples características que te ayudarán a que tu video sea de lo más completo, tales como un casi infinito stock de medios multimedia para completar tu proyecto. Estamos hablando de más de 10 millones y, además, todos estos libres de derechos de autor. También existe el modo instantáneo, en donde podrás obtener decenas de plantillas que te ayudarán a ahorrar el tiempo en la edición, pero conservando una excelente calidad. Te invito a probar las curvas de velocidad, que con estas podrás crear cinemáticas impresionantes reduciendo o acelerando los fotogramas. Y qué mejor que las máscaras que te permitirán realizar efectos o transiciones a base de tu creatividad. Y si lo tuyo se acomoda más a lo portátil, te recomiendo usar FilmoraGo, un editor de video para teléfonos móvil muy sencillo de usar, que de igual manera cuenta con una gran variedad de plantillas, efectos, música y la increíble opción de Smart Caging. Esta te permitirá remover los fondos innecesarios y conservar solo lo que a ti te interese que salga en pantalla. Descarga Filmora11 y FilmoraGo completamente gratis. Todos los links de descarga estarán en la descripción y en el primer comentario de este video. Buenos días, bola de chamacos miados. Bueno, jóvenes, como recordarán, hoy era el día de traer a sus papás aquí a clases. Por lo mismo, ahí tenemos al señor Barriga. Buenos días, niños. Pero pues el chiste era que todos trajeran a sus papás, pero ninguno de ustedes tiene papás, solo Ñoño. Entonces, ahí le encargo, si se puede ir a la barriga, señor verga. No, antes de que me vaya. Ñoño, ¿ya comiste? ¿Ocupas dinero? No mames, ¿cómo que ya comió? ¿Pues qué no lo está viendo? ¡Víralo, eh! ¡Víralo, eh! ¡Tan chiquita de un psicólogo, güey! A ver, chavito. El Ñoño podrá tener las arterias tapadas. Podrá tener obesidad mórbida. Estar cachetón. Tener muchas posibilidades de quedarse calvo como su papá. Pero al fin y al cabo merece respeto. Porque es una persona. ¿Una persona? Este güey vale como por cuatro. Profesor, mejor cállese a la verga. Ñoño, perdón por no darte tanto esta vez, pero te dejo mil pesos para que comas. Hombre, gracias, papi. ¿A la verga, mil pesos para la semana? No, para el recreo. Ese no es lo que ocupas. Ejercicio. No come, ya comió mucho. No es cierto, papá. No es cierto. No le hagas caso. La tripa no miente. Por si no sabe, Ñoño, está a dieta. ¿Verdad que sí, Ñoño? ¿Qué fue el último que comiste? ¿Dieta de qué, hombre? ¿De no probar las frutas y verduras o qué, cabrón? A ver, jóvenes, a ver. Vamos a ver si sí estudiaron. Tú, el que está dormido en el fondo. Ah, hola, verga. Ahí te hablan, güey. Te estoy hablando a ti, baboso. Es a ti, Godínez. Quiero que me respondas esta pregunta. ¿Cuánto es 4 por 7? ¿4 por 7? ¿Usted lo sabe, profe? Obviamente, por algo es profesor. ¿Estás pa' qué, verga, pregunta? Ah, ¿sí es cierto? ¿Pendejo yo? Pues sí. Sí, sí es cierto. El profe es un pendejo. El profe es un pendejo. ¿Qué? 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 Uno también se puede equivocar. Uno tiene sus problemas personales. Yo tengo problemas con las deudas. El coche ya no arranca. Y tengo un problema que está más cabrón. ¿Cuál problema, profe? Ah, es que son cosas personales. Son cosas que no puedo estarles diciendo a ustedes. Cuéntenos, profe. ¡Ándele, ándele, profe! ¡Cuéntenos, caballo! ¡Cuéntenos, caballo! La mamá de este pendejo ya no me quiere aflojar. Ese es mi mayor problema. Ya valió verga, Kiko. El profe ya nos va a contar su vida. Oye, chavito. Siempre tuve la duda de cómo vivías en un badir. No te entumeces o algo así porque está bien pinche chiquito. No mames, Kiko. No seas pendejo. ¿Cómo voy a vivir en un barril? Es más, te voy a llevar a mi verdadera casa. ¡Vamos! Ahora sí, Kiko. Este es mi cantón. Pásale. Te presento a mi casa, Kiko. Mira, ponte cómodo donde quieras. Es más, Monchito, ven para acá. ¡Sada, velga! ¡Es un damón! Dígame, patroncito. Lánzate por las tortas, pero rápido. Si no vas, no te doy para la renta. ¿Cómo no? Con permisito, hijo Monchito. ¡Sada, velga, chavito, eh! De jodido no tenías nada, la velga. Pero cierra la puerta. No se vaya a meter la chusma. Ya sabes que puedes encontrar más videos así en mi canal en la parte de la derecha que está apareciendo justo en pantalla. Y no olvides suscribirte para seguir viendo más contenido así. ¡Suscríbete al canal!